Reciban de Oaxaca con el número uno, Cristian y Ashley. Cristian y Ashley. Fueron a más, fueron a más, hoy ya en el bongocero como se pica el bongó. Fueron a más, fueron a más, timbalero, timbalero, pero que suene el timbal. Bongo 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 Bongo, Boceo Buero mamá, Buero, Buero, Buero mamá Oigan a los muchachos cómo se van a bocar Buero, Buero mamá, Buero mamá Te hacen como la rumba, vengan todos a bailar Bueno, mamá, bueno, mamá Oye, ay, 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 ay Que lo quiere deslejar Bueno, mamá, bueno, mamá Caballero, oye, mamando Que viene echando candela en la tromba Bueno, mamá, bueno, mamá Ahora traigo sin paz Que ya no tiene rival Bueno, mamá, bueno, mamá Oye, ay, 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 ay Que vienen echando candela en la tromba Directamente de Oaxaca Con el número uno En la categoría Pro Am Cristian y Ashley Recordamos el nombre que digamos Primero corresponderá al componente Amater de la pareja